¿Te imaginas estar sentado buceando en lo que parece ser un lago tranquilo cuando de repente? La estatua fue arrojada al lago suizo Neuchâtel después de ser usada para una película independiente. No sé si la intención de los estudiantes al arrojarlo al agua fue de trolear a los buceadores, pero vaya que lo lograron. Cuando lo ves más de cerca, obviamente te das cuenta que es falso, pero el susto nadie te lo quita. El espectro de Broken es una ilusión óptica hermosa e inquietante. Se produce normalmente en zonas montañosas. La luz del sol, a espaldas del objeto o persona, proyecta la sombra del espectador sobre el banco de niebla. Por la difracción de la luz aparece una especie de aura de color arcoiris. No solo se pueden observar figuras humanoides, también ha ocurrido con aviones y globos aerostáticos. ¡Qué momento más épico cuando el hombre pisó la luna por primera vez! ¡Ey! Espera un segundo. ¿Qué es eso? ¿Un carrito? Esta no es la luna. Se trata de un video hecho por Badal Nanjoon Daswami en la ciudad de Bangalore, en la India. Es una sátira y protesta hacia el gobierno para que reparen los hoyos en las calles. Estas herramientas de hueso fueron usadas por los nativos americanos para elaborar tatuajes hace unos 4.000 años. Fueron hechas con huesos de pavo y eran muy filosas. Si hoy en día duele, ¿te imaginas en aquel entonces? Los camellos son animales muy simpáticos, hasta que ves dentro de su boca. Esas cosas que ves son papilas orales. Por lo general tienen forma de cono y funcionan junto con la lengua y los músculos de la boca para ayudar a manipular los alimentos hacia el estómago. Están hechas de tejido queratinoso y son bastante duras al tacto. Protegen su boca de raspaduras y cortes. Ahora entiendo cómo es que pueden comer cactus. Esta y otras 22 figuras de cerámica fueron encontradas dentro de una tumba real maya en Guatemala. Una de las más curiosas es este guerrero al cual se le puede quitar el casco. ¡Hasta parecen figuras de acción! Este es un eclipse solar anular. Un raro tipo de eclipse que se produce cuando la Luna, que está lo más alejada posible de la Tierra, se interpone entre nuestro planeta y el Sol. Al estar tan alejada, nuestro satélite no logra cubrir por completo la superficie del Sol y deja ver este anillo de fuego. La mayor altura desde la que se ha encestado una pelota de baloncesto es de 201.5 metros. El tiro fue logrado por Derek Heron de How Ridiculous en las cataratas Maletsu Nyane el 13 de enero de 2018. Y tú no puedes ni atinarle al bote de basura. Esta foto es una en un millón. En el 2014, Big Movies capturó el momento exacto cuando un rayo impactó un avión sobre un arcoiris. Aunque tienen un buen ritmo, estos pajarracos no están bailando. Esta becada americana y sus dos polluelos están buscando comida usando una curiosa técnica que se asemeja a un baile. Los movimientos atraen a los gusanos. Una vez que detectan algo, se quedan completamente inmóviles. Los pequeños probablemente aún no sepan qué está pasando. Solo imitan las acciones de su mamá. La familia de este hombre de Ohio está cumpliendo su último deseo. Ser enterrado con su motocicleta. Pero no creas que al lado. Literalmente montado en esta. Metieron todo en un ataúd de plexiglas. ¿Te imaginas cuando en muchos años los arqueólogos del futuro lo encuentren? ¿Qué van a pensar? Escucha los increíbles sonidos que hacen esta ballena y su cría. En 1990, un grupo de ingenieros de Mazda creó la maleta automóvil. La construyeron a partir de una maleta Samsonite y una bicicleta pequeña. Tomaba alrededor de un minuto en ensamblarse y alcanzaba velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Incluso tiene luces y una bocina. Los capibaras deben ser los animales más pacientes del reino animal. De verdad no les importa absolutamente nada. Ni siquiera cuando intentan comerlos. Estos son los nuevos zapatos de Nike llamados Go Fly Ease. Son los primeros zapatos del mundo que puedes quitar y poner sin usar las manos. ¿Habías visto una nube de lluvia desde el espacio? Esta es una gigantesca nube cúmulo Nimbus de varios kilómetros de longitud. Se ve diminuta desde este ángulo. ¿Sabías que los coches eléctricos no son algo nuevo? Observa esta flotilla de taxis eléctricos en 1943 en Barcelona. Estos contaban con un sistema de intercambio realmente simple y rápido. Con la ayuda de tres personas, una pequeña grúa y cinco minutos de tiempo, intercambiaban la batería con poca carga por una con carga llena. Así el taxi podía seguir trabajando sin necesidad de esperar a que se cargara. Como puedes ver, esta tecnología no es nada nuevo. Solo nos hemos rehusado a utilizarla por muchos años. En esta curiosa animación podemos ver cuántos satélites se encuentran orbitando la atmósfera de la Tierra actualmente. Son alrededor de 4.000 y eso no incluye los satélites inactivos y la basura espacial. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video con más curiosidades interesantes. ¡Suscríbete al canal!